No me lo creo Amor, no Amor, no Amor, no Amor, no Que barbaridad Ala, pues ya está No, no, esto es increíble Que barbaridad Así da gusto Mi décimo extreme demon en una horita Literalmente en una hora, eh 2, 20 9, 21 Ahí está Joder Vale Voy a estaría Ahí está ¡Suscríbete al canal!